He sido alguien muy ecléctico, con una serie de influencias muy diversas, que van desde el jazz y el rock hasta la música contemporánea clásica, entre comillas, la música clásica tradicional. Y también he sido una persona de muchos intereses. Me gusta el cine, adoro la literatura, me gusta mucho el teatro, de ahí también el gusto por la ópera. Entonces, quizá lo que sucede es que tengo mucha sed.